Te invitamos en octubre a un recorrido de 17 días por Vietnam y Camboya, en un viaje de turismo espiritual dirigido por Fernando Malcún, conferencista internacional y director de varias series de televisión. Hanoi será el punto de encuentro del grupo en el Hotel Metropol, donde nos alojaremos durante tres días. Las visitas comienzan en el Templo de Quang Tan, dedicado a Xuang Wu, el guerrero verdadero. Luego iremos a la Pagoda del Pilar y a la Pagoda de Tran Quốc, para terminar el día recorriendo en rickshaws el barrio viejo de Hanoi. El día siguiente será de teatro, primero el de marionetas en el agua, y luego de recorrer el lago de Hoang Kien, llegaremos a la Ópera de Hanoi a ver un ballet del Circo Nuevo de Vietnam. El cuarto día iremos a la Bahía de Halong, donde tomaremos un crucero de tres días a través de uno de los paisajes naturales más hermosos del planeta, conformado por cientos de pequeñas islas que surgen del Mar Azul. Allí caminaremos por hermosas cavernas, nos bañaremos en el mar y exploraremos en kayaks los pueblitos flotantes del lugar. El séptimo día iremos a Tran An. Allí un barquero nos llevará por el río Rojo, a través de altas rocas cubiertas de vegetación como las de la Bahía de Halong, pero en tierra. En Ningbin también iremos a meditar al hermoso templo budista de Bai Din. De Hanoi volaremos a Hue, donde nos alojaremos por dos días en Les Residents. Iremos a visitar la Ciudadela Imperial, un palacio amurallado construido por los reyes de la dinastía Nguyen, con su templo de To Miu, su pabellón del esplendor y su teatro imperial, para terminar el día en el templo de la princesa Huyen Tran. A través de un bosque de pinos, llegaremos a escuchar los cantos de los monjes en el monasterio de Chu Tuhiu y a meditar en Chua Tudam. La tarde la dedicaremos a las tumbas de los reyes. La de Tuduk, que tuvo cientos de esposas y concubinas. La del rey Lan Kai Din, con sus decoraciones de porcelana. Y la del rey Ming Man, sobre la ribera del río del perfume. El décimo día, dejamos atrás a Hue y sus maravillas históricas para llegar a un paraíso supermoderno, el Bayang Tri de Lonco, con sus exquisitas habitaciones y su esmerado servicio. De allí iremos a la moderna Danán, para llegar sobre la playa al Fushion Maya, donde nos alojaremos durante tres días. El primero iremos a las montañas de mármol, uno de los lugares de peregrinación budista. Y en la tarde, al templo de Kaodai, a ver el enorme globo con el ojo de Dios que nos observa. El treceavo día lo pasaremos en el hermoso pueblito amarillo de Hoi An. En otro tiempo, un gran puerto aún conserva la arquitectura ribereña de sus épocas gloriosas. El día catorce, iremos hasta la pagoda de Ling Un, con su enorme escultura de la Virgen de Vietnam. En la tarde, volaremos a Siam Ra, Camboya. Allá nos alojaremos durante tres días en la Residence Dang Kok. Desde allí, visitaremos el templo budista de Bayon, construido en el centro de la capital, Angkor Thom, con su multitud de rostros en piedra que adornan sus torres. Y en la tarde, caminaremos entre las ruinas del templo de Taprom, a ver los enormes árboles que crecen abrazados a sus muros. El día 16, iremos al templo de Angkor Bat, seguramente la octava maravilla del mundo, dedicado a Vishnu por el rey Sur Yavarmán II, en la más tradicional arquitectura kamer. Y el día 17, regresamos a casa.